Estas historias son dignas de escuchar en un cuarto oscuro y frío. Animales extraños sacados de las pesadillas más deprimentes. Melodías siniestras en el bosque y ojos brillantes en la oscuridad. Unos relatos que sí o sí tienes que escuchar a solas. No se diga más y es hora de comenzar. Recientemente recordé esto. No estoy seguro de la fecha. Todo lo que pude recordar es que yo, mi madre y unos primos fuimos a la ciudad para Costco. Estábamos conduciendo de regreso a casa y las rutas habituales que tomamos son a través de una reserva natural. Estaba oscuro, estaba cansado como nunca y simplemente quería estar en casa para dormir. Mientras conducíamos por esta pequeña colina, mi primo grita felizmente, mira un perro. Y recuerdo levantarme un poco para poder verlo. Era un perro de aspecto Golden Retriever, de tamaño promedio que trotaba por la carretera. Después de que mi primo grita, mi madre que estaba conduciendo, inmediatamente dice, ¿qué cu**o es eso? Porque el animal giró la cabeza mientras trotaba. Y lo que te voy a decir nos asustó a todos. Su cara era humanoide y plana. Nada que ver como un perro, como cualquier otra cosa que haya visto. Pero aún tenía algunas características de un canino. Su cara se parecía a la de un anciano normal, que verías en una tienda de comestibles o en una farmacia, entre las edades de 60 y 70 años. Parecía genuinamente desinteresada en nosotros porque continuaba trotando a través de la carretera. Mientras pasábamos junto a él, parecía bastante sorprendido ver un automóvil a esa hora de la noche. Y posiblemente los faros, que de repente lo iluminaban en la oscuridad, lo tomaron por sorpresa. El resto de viaje en coche fue silencioso y no queríamos reconocerlo. Solo recientemente me acordé de esto. Y a menudo me pregunto, ¿qué carajos era esta cosa? Esta es una de las pocas y muy raras experiencias paranormales que he tenido. Quiero empezar diciendo que mi hermana menor tiene 15 años. Ella es más sensible a los espíritus y con frecuencia ve figuras de sombras y luces extrañas en nuestra casa. Otras personas también han visto cosas. Mientras que yo solamente he visto una extraña luz y he escuchado ruidos raros, probablemente unas 5 veces. Soy creyente en lo paranormal, pero también trato de encontrar explicaciones razonables a las cosas extrañas que suceden antes de afirmar que son fantasmas. Pero este evento fue simplemente muy raro y se relaciona con otras experiencias. Hace unos meses tuve un sueño que algunos considerarían una pesadilla. En mi sueño estaba en la cama y me había despertado en medio de la noche. Traté de volver a dormir, pero cuando intenté moverme, me di cuenta que no podía. Tenía la terrible parálisis del sueño. En ese sueño estaba tratando de llamar a mi hermana, pero apenas podía hablar. Finalmente, pude girar la cabeza a un lado, hacia la puerta. Ahí había una silla, y al lado de mi cama estaba una figura, negra y muy alta, que era de una persona. Estaba sentado ahí. Podría asegurar que tenía un sombrero. Cuando volteé, me miró y en lugar de ojos, tenía pequeños orbes verdes brillantes. Muy brillantes, casi verde neón. Desperté justo cuando me miró. Y tuve un susto de muerte porque a mi lado había una almohada que confundí con una persona. Esta anécdota la tomé como un sueño extraño y volví a dormir. Y aquí es cuando la historia se vuelve más extraña. Por la mañana le estaba contando a mi hermana sobre el extraño sueño que tuve porque rara vez me acuerdo de mis sueños. Yo no tengo pesadillas, pero eso fue lo más parecido a una. Pues no tenía una desde los ocho años y ahora tengo veintiséis. Cuando le estaba empezando a explicar los ojos de ese hombre que vi, ella me corta la conversación y comienza a describirlos exactamente como se veían. Luego explica que fue al baño en medio de la noche y dice que vi una figura pequeña, tal vez como de unos quince centímetros. Era como un pequeño duende o un elfo con los mismos ojos verdes. Los dos estábamos muy extraños a estas alturas y fuimos a decírselo a mi hermano. Y aquí es cuando se vuelve todavía más extraño. Él era totalmente apático a este tipo de cosas, pero cuando se lo mencionamos, dijo, oh, sí lo he visto. Explicó que fue durante un episodio de parálisis del sueño donde una pequeña sombra parecida a un elfo con los mismos ojos verdes brillantes estaba golpeando nuestro calentador. Recuerdo que nos contó sobre su episodio de parálisis del sueño hace unos años, pero nunca pensé que tuviera relación o que fuera algo paranormal. Yo ni siquiera había mencionado los ojos brillantes de lo que vi y todo fue exactamente igual. Fue extraño y realmente no pude explicarlo. Quiero empezar diciendo que de ninguna manera soy un creyente en cosas de tipo paranormal. Sin embargo, no pude explicar esta experiencia. Hoy temprano estaba en el bosque pescando en un lago relativamente pequeño. Mi bote igualmente era pequeño, como para una persona. Estaba en el centro de este lago y había capturado algunos peces. El lugar en el que estaba era bastante tranquilo, como para capturar algo más. Decidí levantar mi ancla y buscar un nuevo lugar. Mientras echaba el ancla al bote, comencé a escuchar esta música extremadamente desconcertante. Es difícil de describir, pero era casi como un instrumento de sonido de tipo metálico. Tenía alrededor de diez o doce notas repetidas. Asumí que tenía que hacer algo en mi bote, ya que sonaba como si estuviera muy cerca y a mi alrededor. Revisé mi ancla pensando de alguna manera que tal vez eso hacía la música. Mi teléfono estaba en silencio y finalmente me quedé paralizado escuchando. Después de excluir todo y escuchar lo claro como el día, me asusté mucho y decidí salir de ahí lo antes posible. No estoy seguro si la extraña música se detuvo o fue por el sonido de mi remo, pero cuando llegué a la orilla había terminado. Para poner más contexto, estaba solo en lo más profundo del bosque, donde muy pocos vehículos pueden llegar y ver gente en el área es muy raro. Más allá de eso, el lago en el que estaba tiene solo una carretera de acceso y no había señales de que alguien estuviera ahí. La música tampoco sonaba muy lejos. Fue bastante claro y muy espeluznante. Tampoco sonaba como algún tipo de campana, sonido de viento o de la vida silvestre. He frecuentado este lago durante muchos años y nunca había escuchado esto antes. Pero estoy seguro de que era absolutamente melódico y tenía una intención musical detrás. No solo era el viento golpeando árboles. Todo esto fue en el área de Okanaga, en Colombia Británica. Si alguien tiene alguna explicación o ideas para esto, me gustaría saber. Todo lo que tengo hasta ahora en Google es que simplemente fue una alucinación auditiva, pero estoy absolutamente seguro que fue real, ya que era tan vívido y claro. Anoche fue muy raro. Mi hijo menor duerme conmigo y se despierta alrededor de las 2 de la madrugada muy inquieto. Lo vuelvo a dormir, pero yo estaba bastante despierta, así que me puse a jugar en mi teléfono para volver a tener sueño. Alrededor de las 2 y media de la mañana, empiezo a escuchar a una mujer llorando, como si pudiera distinguir los sollozos y la respiración entrecortada. Creí que era uno de mis otros hijos, así que me levanto y voy a su habitación. Están totalmente dormidos, sin hacer ningún ruido. Me quedé allí por un momento confundida. Presté atención para saber si era otra persona, pero ya no pude escucharlo más. Vuelvo a mi habitación y de nuevo lo escucho perfectamente. Mi habitación es la única que está al frente de la casa. Mi ventana da hacia la calle. Pensé que alguien estaba afuera llorando. Me asomo por la ventana y no veo nada. Tenemos farolas, así que está muy bien iluminado, pero no había nadie. Veo nuestros coches y todos los vehículos de los vecinos en su lugar. Cada poste apuntando su luz encima de los autos. Todas las unidades estaban proyectando sombras pronunciadas hacia abajo. Era un panorama muy normal, pero lo que no era normal es que todavía escuchaba ese llanto. Entonces noté una sombra alrededor de mi camioneta. La unidad estaba estacionada en la calle. Su sombra se proyectaba completamente en el asfalto, pero había algo que no cuadraba. Era una sombra que subía a la acera. No había nada que sobresaliera de la camioneta que pudiera proyectar esa sombra. Hay un árbol cerca, pero su sombra se proyectaba sobre la hierba. Miro hacia arriba y hacia abajo de la acera y no hay otra sombra. Parecía que el llanto venía en la dirección de la camioneta. Estaba mirando y la sombra increíblemente estaba creciendo. Salía por debajo de la camioneta, en medio de la acera. Cuando llega a la mitad de la acera, algo que nunca había visto esto sucedió. Era una gran cabeza de un gato naranja y blanco. Apareció fuera de esa sombra estirada. Al principio estaba pensando que el gato acababa de salir debajo de la camioneta, pero es naranja y blanco. ¿Por qué no lo vi hasta que estaba unos cuantos metros de la camioneta? ¿Y por qué no pude ver el cuerpo? También era una cabeza de gato grande. Me di cuenta de que la sombra parecía un gato en movimiento, pero era negra y más parecida una sombra que un cuerpo o un líquido oscuro. La cabeza o sombra del gato seguía moviéndose hacia la hierba, y era como si el cuerpo apareciera justo en medio de la acera como lo hizo la cabeza. Pero no se veía normal. La mitad delantera coincidía con el tamaño de la cabeza y se movía rápido. La parte trasera era muy estrecha y temblaba antinaturalmente. El gato se metió en la hierba, giró hacia mi camino de entrada y se detuvo. La mitad delantera no se movía. La mitad trasera parecía que estaba teniendo una convulsión muy violenta. Y, ojo, el llanto humano se hizo más fuerte a medida que el gato se acercaba a la casa. Entonces estaba pensando que era solo un gato en celo, pero de inmediato entré en razón. Los hemos escuchado en varias ocasiones, pero nunca he escuchado un gato gritar como una mujer sollozando. Después de tal vez un minuto, los espasmos de la parte trasera del gato se detuvieron, y el llanto también terminó. El felino giró hacia el otro lado y se aleja de mi camino de entrada. Lo veo avanzar entre la camioneta y el árbol. Cuando salió al otro lado del árbol, el extremo delantero y el extremo trasero del animal parecían de un gato normal pero muy grande. El felino se movió hacia el centro de la acera y caminó por ella. Cuando llegó a la entrada del vecino, volví a mirar la camioneta donde no había ninguna sombra que sobresalga sobre la acera. Al regresar la mirada donde estaba el gato, se había ido. Nunca había visto algo así. Las luces de la calle son buenas. La iluminación es buena. Estoy en el segundo piso, pero todo esto sucedió a unos diez metros de mi ventana. Nunca he consumido drogas. Tengo más de dos años sobria. No tomo ningún medicamento. No había nada que pudiera proyectar la sombra en la acera. ¿Qué pasa con los sonidos sollozos de la mujer? ¿Era solo un gato naranja que estaba debajo de la camioneta? ¿Por qué no vi al gato real hasta que la sombra estaba a mitad del camino? ¿A través de la acera? ¿A dónde fue a parar esa sombra? ¿Por qué la cabeza y el trasero del animal eran de tamaños tan diferentes? ¿Y por qué los espasmos eran tan inquietantes? ¿Era solo un gato de tamaño normal y en movimiento? ¿Por qué tan pronto como los espasmos se detuvieron, también lo hizo el llanto? ¿Y por qué desapareció? Apenas lo dejé de ver. Alrededor de las tres de la mañana, uno de nuestros detectores de humo comenzó a avisar que la batería estaba baja. Y no volví a dormir hasta más de las cuatro. Luego, cinco de cada seis personas por mi casa son madrugadores. Generalmente se levantan y empiezan sus actividades alrededor de las siete, y los demás empiezan hasta las nueve. En general, puedo confirmar que fue una noche realmente extraña. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video o fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos especímenes, porque creo que aquí es pandan.